El tema del Fonavi, era una tortura para dos millones de personas y te tonteaban por aquí, te mecían por allá, declaraban por aquí X personas. Bueno pues, desde Exitosa mandamos una denuncia en el libro de reclamaciones del Fonavi y nos respondieron la semana pasada. ¿Qué dijeron? Oye, ¿sabes qué compadre? ¿Por qué no se puede activar el Fonavi? ¿Por qué señor? Porque sencillamente los representantes de los fonavistas no están inscritos en registros públicos y eso lo hemos leído, yo he pasado el oficio y eso se ha hecho público. Al hacerse público quiere decir que los fonavistas tienen que poner a sus tres representantes. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas ya tiene a sus tres, la ONP ya tiene a su representante. Entonces, cuando el señor Luz Uriaga, cuando el señor Milla, cuando las federaciones de fonavistas salen a reclamar que el gobierno tiene que dar la plata, señores, primero hay que inscribirse. Una vez que inscriban a sus tres miembros, ahí recién va a poder constituirse la comisión ad hoc. Eso es lo que falta.